La Oreja de Van Gogh estará dando inicio a la máxima fiesta de los Zacatecanos, la Feria Nacional de Zacatecas, en la coronación de la próxima reina de la FENASA 2014, esto el 4 de septiembre en Plaza de Armas. En el evento encabezado por el gobernador Miguel Alonso Reyes, se anunció que Prince Royce, Wisin, Luis Fonsi, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Los Tigres del Norte y Alejandra Guzmán serán las máximas estrellas que brillarán en el Palenque y Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas 2014. El Teatro del Pueblo presentará un cartel muy variado para diferentes gustos con las actuaciones de artistas de música electrónica, pop, rock, banda y vernácula. Entre los principales artistas que se presentan en este escenario destacan las actuaciones de Rake, Samo, Fidel Rueda, Belanova, Zurdog, La Lupita, Nortec y Los Ángeles Azules, entre otros artistas más. Por otro lado, el Palenque se engalanará con la presencia de artistas consolidados en el gusto del público como Marisela, Yuridia, Ricardo Montaner, Banda MS y Julián Álvarez, entre otros. Guadalupe Pineda será la cantante que amenizará el tradicional grito de independencia en Plaza de Armas la noche del 15 de septiembre. El cierre de esta fiesta popular correrá a cargo de Prince Royce y Wisin en un concierto programado a realizarse en el Estadio Francisco Villa. La 45ª edición de la FENASA se celebrará del 4 al 22 de septiembre, con la que se conmemora el 468 aniversario de la fundación de la ciudad capital. Y en esta ocasión, el estado invitado será Tamaulipas. El gobernador del estado, Miguel Alonso, comentó que esta feria ha sido exitosa a nivel nacional, ya que es rico y diverso para todo tipo de gustos. México Explorer